Hola, si estás aquí es porque ya has oído hablar de Minecraft o porque eres alguien bastante curioso. Mi nombre es Neorafake y seré tu profesor, tu guía, tu mentor, el cual te explicará la forma de jugar y te ayudará a mejorar muchísimo en este increíble juego de cubos. Minecraft es un juego de construcción tipo sandbox de mundo abierto. A lo largo de todos estos años se ha ido convirtiendo en todo un fenómeno mundial tanto para chicos y grandes. Pero antes de comenzar, me gustaría hablarte sobre los inicios de este juego. Tuvo sus inicios en PC en el año 2009. Empezó como un simple proyecto de entretenimiento en donde podíamos caminar solamente en un área muy limitada y tan solo teníamos un par de bloques para quitar y construir. Y para gran sorpresa, su nombre inicial no fue Minecraft sino Cave Game. Pasó por diferentes etapas, como la versión clásica, nombre que se le dio a las versiones prototipo del juego. De ahí pasó a las versiones de desarrollo temprano en donde se aceleró muchísimo el trabajo, incluyendo características que si no estuvieran hoy en día, Minecraft no sería lo que es. Como por ejemplo, la generación del terreno aleatorio, la primera versión del modo supervivencia, el sistema de fabricación, inventario, el modo multijugador y sus criaturas. Una vez terminó esta etapa, pasamos a la etapa de Minecraft Alpha y Beta, y serviría para pulir y perfeccionarlo ya creado, pero ahora con la opinión de sus jugadores. Finalmente en 2011 se lanzó al público en general, y aunque ya fuera una versión lista y preparada para todos, al día de hoy ha crecido tanto que pareciera otro juego. 2012 fue el año en que Minecraft finalmente llegó a consolas. Específicamente a Xbox 360, poco a poco fue expandiéndose a otros horizontes hasta que en 2022 cumplió 10 años en esta plataforma. Y no es para menos, ya que también se convirtió en el juego indie más popular de toda la historia de los videojuegos. Ya conoces las bases que tuvo Minecraft para hacer lo que es ahora, pero en caso de que nunca hayas escuchado de Minecraft o no lo sepas jugar, te daré unos consejos básicos para ser todo un experto en el tema. Comenzamos con el nivel básico. Primeramente empecemos con la creación de nuestro mundo. Puedes hacerlo de forma aleatoria o mediante una semilla. Una semilla de generación de mundo se compone casi en su totalidad de valores de carácter numérico. De estos puede depender el bioma en el que vamos a aparecer, las mazmorras que podamos tener cerca y en general la forma de nuestro mundo. Podrás probar millones de combinaciones de números y letras en las que en cada una tendrás un mundo distinto. Como opinión personal, diría que la mejor dificultad es la normal ya que como su nombre lo dice, podrás experimentar todo lo bueno y emocionante que tiene Minecraft, pero de la forma más balanceada posible. En Minecraft existen tres modos de juego distintos. El modo aventura en donde tendremos acciones limitadas como la de no poder modificar el terreno y solo poder interactuar con ciertos elementos. Por lo general se usa para mapas creados por la comunidad. Existe el modo creativo en el que puedes llevar a volar tu imaginación con recursos y bloques infinitos. Además de otras ventajas como la de poder volar y el uso de trucos para modificar ciertas propiedades de los mundos. Y luego está el modo supervivencia en donde está lo más divertido y es el que abordaremos a continuación. El modo supervivencia consta de la recolección, gestión y fabricación de recursos usando la exploración como medio, adaptándose a factores como el hambre o la vida, los cuales podrán verse afectados por la aparición de enemigos u otros peligros. Cuando empezamos un modo de Minecraft, lo más importante en los primeros segundos de la partida es buscar un árbol para poder talar madera. Te digo con total seguridad que la madera es uno de los objetos, por no decir el objeto más preciado de todo el juego, ya que podemos hacer muchas de las cosas más importantes del juego gracias a ella. Algo muy importante es saber la buena organización del inventario. De primeras, el juego nos va a dar 27 casillas en donde podremos guardar objetos, otras 9 por la parte de abajo que son de acceso rápido y tenemos una casilla especial para nuestra mano secundaria y 4 casillas a un lado del jugador para poder colocar una armadura. No olvides colocar en la barra de acceso rápido tus herramientas, tus bloques de apoyo y algo de comida para ir avanzando más rápido. Hay que saber una cosa muy importante, nuestro inventario no es infinito. ¿Qué hago si se me acaba el espacio? Bueno, pues existen los cofres. Estos bloques se craftean con 8 tablones de madera dentro de la mesa de crafteo y nos permitirán guardar objetos hasta en otras 27 casillas. Y aparte de nuestro inventario, vamos a comenzar con un recuadro de fabricación de 4 casillas, que será útil para fabricar cosas que en la mayoría de las ocasiones serán a muy corto plazo. Pero también recuerda que si no te sabes alguna fórmula, tendrás a tu disposición un recetario de crafteos que te va a decir la fórmula exacta para craftear cualquier objeto de este juego. Una vez consigas algo de madera, será muy importante que te fabriques una mesa de crafteo usando 4 tablones de madera de esta forma. ¿Cómo consigo tablones? Muy fácil, simplemente coloca los troncos que ya talaste en tu recuadro de fabricación para descraftearlos en 4 tablones. Ya teniendo una mesa de crafteo, verás que el cuadro de fabricación pasa de 4 a 9 casillas, permitiéndote crear cosas bastante más complejas y de mayor utilidad. Es verdad que el mundo de Minecraft es bastante bello, pero tienes que saber una cosa, y es que, de día, este juego es bastante tranquilo, pero tienes que apresurarte antes de que llegue la noche por los peligros y enemigos que puedan aparecer. Porque sí, deberás crear una guarida totalmente cerrada con suficiente iluminación para poder cubrirte durante la noche. Esta puede ser construida por ti, o si bien lo prefieres, puedes hacerlo dentro de una montaña para que no tengas que gastar los bloques que apenas has conseguido. Ahora, no desperdicies tu día sin hacer nada. Como ya te dije, tienes que estar preparado antes de que llegue la noche. Para eso, podrías invertir tu tiempo en conseguir comida. Existen muchísimas formas, pero yo te recomiendo al 100% matar a algunos animales ya que la carne que nos dejen nos va a durar para varios días. Existen vacas, gallinas, cerdos y ovejas que nos podrán servir de alimento. Y hablando de estas últimas, no olvides eliminar a 3 ovejas para que te dejen su lana y así puedas fabricar una cama para poder pasar la noche más rápido. No pienses que por tener tu refugio, el juego se acabó y deberás pasar ahí el resto de tus días. Toca hablar de la exploración. El mundo de Minecraft es tan vasto que es prácticamente infinito. Podrás encontrar más de 50 biomas con variación de terreno, flora y fauna, además de recursos únicos que solo podrás conseguir dependiendo el lugar donde te encuentres. Eso sin contar el lado más peligroso y donde se encuentran los objetos más valiosos de este juego. Las cuevas. Bien, veo que irás a tu primera cueva, pero no puedes ir así como así. En Minecraft existen bloques con todo tipo de propiedades y durezas, los cuales necesitan herramientas específicas para ser destruidos. En total existen 6 herramientas. La espada, la cual hace muchísimo daño y sirve para las batallas. El hacha para talar bloques de madera más rápido. La pala para excavar cualquier variedad de arena y grava. La asada para poder preparar la tierra y así poder cultivar nuestras semillas. Y por último y la más importante, el pico. Herramienta que nos va a servir para poder picar dentro de las cuevas cualquier tipo de material por más duro que sea. Pero alto, no podrás usar la madera para tus herramientas durante toda la partida. Para eso, deberás saber que existen diferentes tipos de materiales con las cuales podemos crearlas. Primeramente tenemos el carbón. Con este mineral no podremos crear equipamiento como tal, pero nos servirá por ejemplo para cocinar nuestra comida y minerales dentro de los hornos. También sirve para crear objetos como antorchas y fogatas que van a iluminar todo a nuestro paso. Seguido de eso, se encuentra el yer. Lo podremos encontrar en cuevas y en las capas más altas de las montañas. Una vez lo piquemos, tendremos que fundirlo dentro de un horno para así convertirlo en un lingote. Una vez tengamos esto, podremos utilizarlo en lo que sea que queramos. El oro es un mineral bastante extraño de ver, pero que también tiene usos bastante interesantes. Uno de ellos no es el equipamiento. No te lo recomiendo tanto ya que de entre todos los materiales, el oro es el que se rompe más rápido. Otro uso que tiene es combinándolo con una manzana. Haciendo esto, vamos a conseguir una manzana dorada, la cual podrá regenerar nuestra vida en los momentos más complicados. Y por cierto, las manzanas normales las podremos conseguir intercambiando con aldeanos o rompiendo las hojas de los árboles. Existe el diamante, que hasta este punto es el mineral más valioso de todos los que podemos conseguir. Tiene una dureza bastante alta y lo podrás encontrar con mayor frecuencia en cuevas abiertas. Además de nuestro equipamiento, sirve para crear un bloque bastante especial y es la mesa de encantamientos. Finalmente, tenemos la redstone, mineral que sirve para crear circuitos automatizados. El lápiz lazuli, el cual lo utilizamos como combustible para la mesa de encantamientos. La esmeralda, que aparece mucho más en biomas de montaña y que nos va a servir como moneda principal para intercambiar con los aldeanos. Algo a destacar es que con ninguno de estos últimos tres materiales podremos crear armas, herramientas o armaduras. Una vez ya conocemos la forma de nuestro inventario, el cómo interactuar con él y las clases de minerales que existen, creo que es hora de pasar a los consejos intermedios. En el juego, existen tres tipos de criaturas. Las pacíficas, las cuales serán totalmente inofensivas. Las criaturas neutrales, las cuales solamente te van a atacar si invades su espacio. Y finalmente las criaturas hostiles, las cuales te van a atacar sí o sí una vez te vean. En el mundo principal de Minecraft, existen cuatro tipos de mobs que te vas a encontrar muy frecuentemente. Está el zombie, el cual te puede detectar desde muy lejanas distancias. Está el esqueleto, el cual te va a atacar a distancia mediante un arco y flechas. La cara principal de Minecraft, la cual es el Creeper. Una vez estés en su rango, empezará a cargar una fuerte explosión la cual será capaz de eliminarte si no estás bien preparado. Y finalmente, creo que la más importante para el progreso del juego, el Enderman. Criatura de gran altura que te atacará únicamente si lo ves directamente a los ojos. Si lo eliminas, habrá la posibilidad de que te suelte una perla de Ender. La cual te permite teletransportarte hacia donde la lances. Pero en cuanto consigas alguna, guárdala en un lugar seguro ya que te va a servir más adelante para una cosa muy especial. Como dato adicional, los zombies y esqueletos podrán morir quemados gracias a la luz del sol. Así que una buena forma de contrarrestarlos es durmiendo. Ya te hablé muy básico sobre las cuevas de Minecraft. Pero, ¿qué te parece si las vemos más de cerca? Primeramente, hay que saber que existen muchísimos tipos de cuevas en Minecraft. Cuevas pequeñas, medianas y grandes. Cuevas de ruido. Cuevas de fideo. Cañones. Cuevas submarinas. Cuevas frondosas o lushcapes. Y cuevas de espeleotema. Además de otras numerosas subvariantes. Las podrás encontrar por medio de accesos en la superficie. O simplemente picando hacia abajo si no tienes el tiempo de buscar una. Cosa que no te recomiendo. Las cuevas son lugares que todo el tiempo están en completa oscuridad. Por lo que la aparición de enemigos hostiles estará a la orden del día. No vayas muy profundo sin tener una buena equipación. Objetos como comida. Antorchas. Madera. Y lo más importante. Un buen escudo. El escudo es un objeto defensivo que existe en Minecraft. Y que puede cubrirte casi de cualquier daño por más letal que sea. Este se podrá fabricar simplemente con 6 tablones de madera. Y un lingote de hierro en la mesa de crafteo. Además de que aquí abajo podrás encontrar estructuras llenas de enemigos y recompensas. Mazmorras con generadores de mobs. O la propia fortaleza Stronghold. Porque sí. A lo largo de todo el mundo podrás encontrar construcciones pregeneradas. Que te van a imponer un desafío. O que simplemente se van a ver como todo un misterio. Además de que algunas te podrán llevar a la riqueza y la gloria. Mira. Es un ajolote. Este es un mob pacífico que nos podrá ayudar en ciertas situaciones. Pero así como él. Existen otros mobs que podemos domesticar. Y que nos van a servir a lo largo de toda la aventura. Por ejemplo los lobos. Que atacarán a quienes les indiquemos. Y con simples huesos se harán con nosotros. Existen los gatos. Los cuales no atacan como los lobos. Pero tienen la propiedad de ahuyentar a los creepers y a los fantasmas. Por lo que serán de bastante utilidad en tu base. Usando el hierro que has encontrado dentro de la mesa de crafteo. Podrás crear un bloque. Que combinando 4 de estos más una calabaza. Podrás crear un golem de hierro. Los cuales son bastante poderosos. Solo que si ves uno salvaje. Nunca de los nunca lo ataques. Ahora me escuchaste mencionar a las aldeas en varias partes de esta clase. ¿Qué son las aldeas y dónde puedo encontrarlas? Una aldea es una de las muchas construcciones ya pregeneradas del juego. Consiste en una serie de casas, edificios y áreas de cultivo donde viven los aldeanos. Los aldeanos son criaturas totalmente pacíficas. Que nos podrán ofrecer una serie de tradeos o intercambios dependiendo de su oficio. Que entre los más importantes existen los herreros, cartógrafos, flecheros, etc. Puedes comerciar con ellos directamente en sus casas. O puedes traértelos a tu base con el uso de carros de mina. Ya sea por tierra o por el agua, usando botes. Una cosa a destacar es que si te llevas a un aldeano fuera de su casa o de su aldea. Necesitarás también colocarle su correspondiente bloque de trabajo. Si no lo haces, al poco tiempo ya no podrán intercambiarte nada. Y también es muy importante que nunca los dejes solos o sin protección. Ya que sus principales depredadores son los zombies. Una vez pasadas las naturalezas de cada mob. La forma de encontrar y entrar en las cuevas. Además del proceso de encontrar minerales. Vamos a los consejos avanzados. Como ya te dije, en Minecraft existen los objetos mágicos. Uno de ellos es la mesa de encantamientos. Se fabrica con 4 de obsidiana, 2 diamantes y un libro. Por lo que necesitarás algo de tiempo para llegar a este punto. La obsidiana es el bloque más duro del juego que se puede romper. Y la única herramienta capaz de hacerlo es un pico de diamante. Con un poco de lápiz lazuli y la herramienta o armadura de tu preferencia dentro de esta mesa. Podrás aplicarle un hechizo aleatorio que te servirá en unas u otras circunstancias. Pero espera. Antes de usar esta mesa vas a necesitar niveles de experiencia. Estos niveles los podrás conseguir ya sea eliminando mobs, intercambiando con los aldeanos, cocinando, etc. Y se van a almacenar en la barra que tienes debajo de tu barra de hambre y de tu barra de vida. Existen más de 40 encantamientos distintos que podrás descubrir por tu cuenta. Eso sí, ten en cuenta que cada herramienta o armadura tiene encantamientos que pueden ser o no pueden ser compatibles con ella. La mesa de encantamientos por sí sola no te va a ayudar mucho, pero puedes colocarle alrededor librerías para aumentar su poder y que te salgan mejores y más poderosos encantamientos. Creo que es hora de subir el nivel. Para eso vamos a ir un poco más profundo. Además de nuestro mundo principal, en Minecraft existen otras dos dimensiones casi igual de grandes. El Nether y el End. El Nether es un lugar caracterizado por ser muy caliente. Al más mínimo descuido podrás estar nadando en una piscina de lava por lo que tendrás que andar con mucho cuidado. Pero espera, deberás saber que para llegar a este lugar necesitarás hacer uso de la obsidiana, haciendo una estructura de 4x5 bloques como lo estás viendo y finalmente prendiéndole fuego en el centro. El fuego lo puedes hacer con un mechero, el cual se craftea con algo de hierro y un pedernal. Pero antes de entrar falta algo muy importante. Y es que no lo hagas sin antes ponerte una parte de armadura que esté hecha de oro. Ahora sí, vamos allá. Esta dimensión está mayormente habitada por los Piglins y los Zombie Piglins. Estos primeros son mobs neutrales que te atacarán únicamente si no traes una parte de oro puesta. Son importantes ya que si les damos algo de oro, nos podrán intercambiar ciertos objetos que pueden ser útiles o no. Por ejemplo, entre los más útiles se encuentran las pociones que nos hacen inmunes al fuego. Y otro objeto muy importante que nos pueden dejar son las perlas de Ender, las cuales originalmente salen de los Endermans, como ya te había dicho. En esta dimensión podrás encontrar dos tipos de fortalezas. Las fortalezas normales y los bastiones. En las fortalezas vas a encontrar mobs como los Blazes, los cuales te van a abrir el mundo al camino de la alquimia. Y en los bastiones, además de haber muchos Piglins, podrás encontrar cofres que tengan dentro fragmentos de niderita, que te harán subir a un nivel por encima del diamante a toda tu equipación. Aunque si lo prefieres, puedes buscarlo minando ya que también se encuentran por todo el mundo. Hablar de la alquimia es como hablar de los encantamientos, pero con efectos de estado que nos darán ciertas habilidades sin depender de un objeto. Podrás crear pociones de velocidad, pociones de fuerza, pociones de supersalto y un sinfín más que te podría mencionar. Al matar a un Blaze, este nos dejará una vara de Blaze. No siempre, pero puede pasar. Combinado con 3 de piedra, podremos crear un alambique alquímico. Ten en cuenta que necesitarás más de una vara, ya que descrafteándola obtendremos polvo de Blaze, objeto que nos sirve como combustible en esta misma mesa. Ahora simplemente falta que fabrices algunas botellas. Es muy sencillo ya que solamente harás uso del vidrio. Este lo puedes conseguir cocinando arena en un horno. Crafteando el vidrio de esta forma, podrás obtener 3 botellas, las cuales llenándolas de agua podrás colocarlas en el alambique alquímico para empezar a hacer tus pociones. Ahora falta un paso muy importante y es el de la verruga del Nether. Esta se puede encontrar en las fortalezas, más concretamente en esta sala que tiene una escalera en el centro. Para casi todas las pociones vas a necesitar una verruga de estas al principio del todo. Si no, te van a salir pociones mundanas que no sirven para absolutamente nada. Ahora, una vez puesta tu verruga, solo falta poner el ingrediente de tu preferencia. Puedes poner azúcar para pociones de velocidad, polvo de Blaze para pociones de fuerza, una pata de conejo para supersalto, entre muchas otras combinaciones más. Dentro de las fortalezas podremos encontrar otra variante de los esqueletos comunes y corrientes, los esqueletos Wither. Cada que elimines uno, habrá una posibilidad de que este te deje su cabeza. Y combinando 3 cráneos de estos, más arena de almas, podremos invocar al Wither, jefe secundario que ataca mayormente desde el aire. Una vez lo invoques, va a durar algunos segundos cargando su energía, hasta que finalmente la va a liberar en forma de una explosión. Ten mucho cuidado y nunca estés cerca de él cuando este momento ocurra, ya que esta explosión es una de las más poderosas del juego. Una cosa muy importante que tienes que saber, es que este jefe cuando tiene la mitad de la vida o menos, será totalmente inmune a los proyectiles. Al vencer al Wither, obtendremos la estrella del Nether, que combinada con algo de obsidiana y vidrio, habríamos fabricado un faro mágico. Este bloque será capaz de darnos efectos ilimitados, como la prisa minera o la fuerza. Solo será cosa de colocarlo sobre plataformas que estén hechas de bloques hechos de minerales, con un máximo de 4 plataformas que irás colocando de mayor a menor en forma de pirámide. La dimensión del Nether tendrá muchos más biomas y enemigos que deberás descubrir por tu cuenta. Ahora pasaremos al siguiente y último nivel, el End. El End es la cúspide, el escalón más alto dentro del propósito del juego. Para entrar, solo deberás hacer uso de los ojos de Ender. Se craftea combinando simplemente perlas de Ender más polvo de Blaze. Es muy importante que cuando quieras ir a esta dimensión, fabriques más de 12, preferentemente 15 si va a ser tu primera vez. Una vez teniéndolos, podrás empezar tu búsqueda por la fortaleza Stronghold. La manera en la cual se usan es simplemente lanzándolos. La dirección a la que vayan será la dirección a la que irás tú. Es muy importante que no los lances a cada momento, ya que existirá la posibilidad de que se destruyan. Y deberás estar así hasta que, en lugar de subir, tomen trayectoria hasta las profundidades. Una vez hagan esto, tendrás que ponerte a excavar. De esta forma, habrás encontrado la Stronghold. Cuando estés dentro, tienes que saber que, deberás lidiar con un laberinto lleno de criaturas hostiles que te van a seguir vayas a donde vayas. Todo esto hasta que encuentres el camino que te lleve a la sala del portal. Este consiste en bloques hechos de una piedra extraña con un espacio de 3x3 en el centro. Los cuales deberás cargar con ojos de Ender si es que no tienen puesto uno ya. Ahora sí, lo siguiente depende totalmente de la habilidad que hayas adquirido a lo largo de toda tu partida, ya que estás a punto de presenciar una de las batallas más épicas de toda tu vida. El Ender Dragon es el jefe final del juego y un enemigo duro de vencer. Apáñatelas para destruir sus cristales regeneradores, ya que sin hacer esto, cualquier daño que le hagas será totalmente en vano. En unos segundos tendrá toda su vida de vuelta. Estos cristales los podrás destruir fácilmente usando proyectiles como flechas, huevos o bolas de nieve, o también puedes ir tú personalmente y darles un buen puñetazo. También prepárate para esquivar su aliento tóxico. Es muy importante que nunca te pares sobre él ya que hace muchísimo daño. No olvides llevar una cubeta para el momento en que te lance por los cielos. De esta forma podrás hacer una técnica llamada Water Drop, la cual consiste en colocar el agua justo antes de impactar en el suelo. Aunque si lo prefieres, puedes colocar el agua de una vez para el momento en que te lance y en el aire directamente buscar el sitio donde la colocaste. Por último y no menos importante deberás tener en cuenta que no debes de mirar ningún Enderman, ya que se encuentran por todos lados. Será un combate totalmente frenético en el cual te deseo mucha suerte cuando estés aquí por primera vez. Finalmente llegamos al final de nuestra Xbox Masterclass de Minecraft. Espero que te haya gustado mucho. Ahora que conoces las bases de Minecraft y sabes enfrentar las situaciones que se te presentan, estás listo para crear y explorar millones de mundos nuevos. Minecraft está disponible para suscriptores de Game Pass, tanto para consolas Xbox One como para consolas Xbox Series X y Xbox Series S, así como para PC y móviles. Si no te quieres perder nada de Game Pass, te invito a suscribirte a los canales de Xbox Latinoamérica y mantente alerta de nuestras próximas clases. Yo soy Neorrafec y nos vemos construyendo tu próxima aventura en Minecraft.